Muchas gracias. Buenas tardes, Temuco. ¿Cómo están? ¿Se oye bien? Perfecto. Estamos de muy buen ánimo hoy día. Encantadas de estar en este escenario. Y encantado. Corrimos para poder hacer este show. Hoy día estamos extrañando a una compañera que no está con nosotros, así que tuvimos que hacer algunos ajustes. Pero estamos muy contentas de estar en el teatro, así que vamos a cantar esta primera canción que se llama Flores. El tiempo en que quisiste, te guía el deseo, amor proporcional, para la diversidad del fuego. Fuiste lo que tuviste, Más de amor que es mero. Más de amor que es mero. Más de amor. Para convencer, yo siempre te di tiempo. Incluso ahora que sangra, salivo en tus recuerdos. Y más flores me rompaste Que en la que cultivaste Agüita poca Sus traduceros No, 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 no No, 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 no Extraño volvente aquí Dormida en tu pecho una vez más No, no despierta No, no debo esperarte más Nadie puede ocupar mi propio templo Pensando en una vela Para mirarme por tanto Que siempre estoy conociendo Vengan y le hay afuera por mucho tiempo Y más flores me rompaste Que en las que cultivaste Más flores me rompaste Más flores me rompaste Y más flores me rompaste No estoy aprendiendo a hablar Nadie podrá ocupar mi propio tema Muchas gracias por asistir el día de hoy a este evento Nos encantaría tener el teatro lleno Pero así con los que estamos es perfecto también Genera como un poco de intimidad Y es bonito estar en este escenario tan grande también El año anterior Cawin tuvo que ser un espacio abierto Por la contingencia Y luego de tanto tiempo anhelando el escenario Es realmente hermoso poder hacer uso de un espacio como este Así que honrada de estar acá Y con esta canción nos despedimos San Rafael El escogió cual si fuera mi hijo Las uvas que comen cual si hubiese sido Yo la reina de su vid Pero yo escogí mal Las uvas de su racismo Hoy escogí bien el vino que mi alma deshorecí Me sirvo del viaje Cruzado el desierto Tu imagen la corta En el viento me deshago de tu voz Le ruego a cada santo Pagano en la carretera Que tus promesas como tú Se devuelven porque eres de arena Blanco como blanco Perfumado de vergüenza No vuelvas pidiendo alivio Mis perigos serán tu comida El escogió cual si fuera mi hijo En las uvas que comen cual si hubiese sido Yo la reina de su vid Pero yo escogí mal Las uvas de su racismo Hoy escogí bien el vino que mi alma deshorecí Por eso vine acá Estas carteras milagres Con el olivo y milagres Mirar un escándalo Recuerdo bien cuando contigo Lo invitan reagerse Y ser de igual instante Sin mi culpa recibir Me sirvo del viaje Cruzado el desierto Tu imagen la corta En el viento me deshago de tu voz Le ruego a cada santo Pagano en la carretera Que tus promesas como tú Se devuelven porque eres de arena Blanco como blanco Perfumado en la vergüenza No vuelvas pidiendo alivio Mis delirios serán tu condena Le pido al ángel de estas tierras Que detenga mi mano sangrienta Me quita las hogares del cuello Ponga en mi pecho una ventana abierta Cuando pase tu tormenta Cuando pase tu tormenta Cuando pase tu tormenta Tu tormenta Voy viajando, voy viajando Voy cruzando, voy pasando Robándole a cada santo Que si lleves de querando Cuando llegue a tocar fondo Voy a levantar mi canto Y voy a cantar en nombre de San Rafael Estoy viajando Estoy viajando Estoy llegando Estoy sanando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!